Vamos a realizar el día de hoy la práctica concerniente a lo que son arreglos. Y antes de eso voy a permitirme explicarles algo que había faltado en la última clase con referencia a arreglos en dos dimensiones y también con referencia a cómo crear los arreglos a partir de bucles o de estructuras de control. Bien, voy a iniciar la VIEW. Bien, voy a crear en un momento, creo que se lo están pudiendo observar en la pantalla. Bien, entonces en primer lugar solo voy a crear un arreglo. Ya, voy a hacer un arreglo de tipo numérico. Y vamos a hacer una dimensión más. Bien, este arreglo lo vamos a poner como indicador. Listo. Entonces lo que quería indicarles en primer lugar es cómo crear arreglos a partir de una estructura. Entonces para eso vamos a utilizar los bucles for. ¿Por qué utilizamos el bucle for? Porque tiene autoindex. Podríamos también utilizar el bucle wire. Sin embargo, en el bucle for ya se ubica los arreglos por defecto. Bien, ¿por qué ubico dos bucles for? Porque en un bucle me va a determinar las filas y el otro bucle en cambio me va a determinar las columnas. Bien, el primero las filas, segundo las columnas. Entonces en la parte superior voy a determinar cuántas filas quiero que se creen. Por ejemplo, voy a crear tres filas y también cuántas columnas quiero que se creen. Voy a crear tres columnas. Bien. En este caso voy a utilizar el BI, el subBI que habíamos desarrollado anteriormente con referencia a valores de tipo random. Este es una pregunta, ¿se escucha bien o está un poco entrecortado? Se escucha bien, ingeniero. Gracias. Bien, voy a utilizar un bloque de tipo random, que lo habíamos hecho la vez pasada en el BI. Y lo vamos a poner que vaya hasta 100 y desde el valor de 1. Y por último, la salida la voy a conectar directamente al bloque de dos dimensiones. Bien, ¿por qué se generó inmediatamente la conexión hacia el bloque de dos dimensiones? Es porque nosotros estamos creando un valor para las columnas y también mediante este bucle de acá un valor para las filas. Recuerde, filas y columnas. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a crear en este caso un array de dos dimensiones de 3x3. Señor, tal vez puede cambiar los datos, que no sea 3x3 para no confundirnos. Ok. Vamos a poner aquí cuatro. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos cuatro filas, tres columnas. ¿Ya? Como les había mencionado, este de aquí representa las filas, este de acá representa las columnas. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí sí ya tenemos las filas que hemos creado y también tenemos las columnas que hemos creado. Bien, todo con un par de bucles for. En la clase anterior, nosotros habíamos observado que podíamos tener problemas cuando tratábamos de seccionar arrays o tratábamos de trabajar con arreglos de dos dimensiones. Y también les había mencionado porque es por el tema de que estamos trabajando o tratando de trabajar con arreglos, cuando en realidad deberíamos trabajar con matrices. Entonces, vamos en este caso a trabajar con las matrices para ver qué no más podemos realizar dentro de este tipo de arreglos. ¿Sí? Una vez que ya hemos creado este arreglo, en este caso con valores aleatorios, voy a proceder a sacar ciertos valores de esa matriz. En primer lugar, voy a obtener una submatriz a partir de esa matriz principal. Para eso, voy a copiar esta matriz principal. Bien, la voy a ubicar acá. Y la voy a organizar. Bien, listo. Estos valores que están inicializados por defecto, no le pare en zona. Simplemente se pusieron porque los acabo de copiar directamente de la matriz anterior. ¿Sí? Bien, voy a coger la matriz de donde voy a tomar los datos. Voy a poner la matriz en donde voy a mostrar. A este vamos a ponerle matriz principal. Bien. Ya, este de aquí lo vamos a poner como submatriz, ponga. Como submatriz. ¿Ya? Determinando, pues, los elementos que vamos a sacar. Bien. Vamos a delimitar desde dónde hasta dónde queremos ir. Vamos a crear varias constantes. Listo. Tenemos la matriz principal, la submatriz. El trabajo que vamos a hacer en este caso con la matriz. Listo. Y vamos a determinar desde qué fila hasta qué fila. Y desde qué columna hasta qué columna. Bien. Aquí ustedes pueden obtener una ayuda o un flip de forma rápida de qué valores vamos a obtener. Vemos ahí que tenemos la fila. Tenemos hasta qué fila va. Y desde qué columna hasta qué columna va. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que yo quiero obtener esta sección de aquí. El 58, el 13, 5 y 76. Claro. Le voy a darme datos aleatorios. Pero voy a poner que va a ir desde la 0 hasta la 1. Y también desde la columna 0 hasta la columna 1. Bien. Vamos a delimitar. Y listo. Tenemos entonces desde la columna 0, que es 98, hasta la columna 1. Lo tenemos aquí. Y también desde la fila 0 hasta la fila 1, que lo tenemos acá. Bien. Supongamos que ahora nosotros queremos sacar únicamente estos dos parámetros, los dos centrales. Entonces, estaremos ubicándonos en la columna 1. ¿Sí? Hasta la columna 1. Es decir, vamos desde la 1 hasta la 1. Y, en cambio, vamos a delimitar las filas desde la fila 1 hasta la fila 2. Por lo tanto, esto es columna 1, 1. Y desde la fila 1 hasta la 2. Fila 1, 2. Fila 1, 2. Columna 1, 1. Columna 1, 1. Bien. Y listo. Tenemos los dos datos centrales. 21, 74. ¿Sí? Y los estamos obteniendo en una nueva submatriz. Bien. Esto no podíamos realizar anteriormente porque trabajábamos, como les digo, o tratábamos de hacer el trabajo de un array o de un arreglo, pero con matrices. Bien. No solo tenemos o podemos realizar esos datos, sino también podemos realizar más operaciones con referencia a lo que es un array. Por ejemplo, algo también bastante interesante es encontrar la transpuesta de una matriz. Supongamos que yo voy a generar, yo tengo esta matriz de aquí. Recordemos el concepto de la transpuesta. Básicamente, las filas se convierten en columnas, las columnas en filas. Así que vamos eso a ubicarlo por acá. Listo. Voy a organizar esta información nuevamente. Bien. Esta matriz va a ser el resultado de la transpuesta de esta matriz principal. ¿Sí? Vamos a poner esto un poco más acá para que se organice. Y estos, todos estos parámetros los voy a correr hacia acá. Ok. Listo. Para que quede un poco más organizada la información. Ya. Ejecutamos el programa y bien, podemos observar que en este caso las columnas pertenecientes a 16, 46 y 24 en la transpuesta han pasado a ser las filas 16, 46, 24. Y sucesivamente, así las demás columnas y filas han pasado a ser su opuesto. ¿No es cierto? Bien. En este caso estamos trabajando con la transpuesta. De igual manera que lo habíamos hecho en los arrays, también aquí podemos determinar valores máximos y mínimos con referencia a lo que son las matrices. Para eso sí es necesario utilizar únicamente el valor de array. En este caso vamos a utilizar el maximum min. Voy a permitirme hacer esto un poco más pequeño, ya que estamos trabajando con columnas, con matrices delimitadas, por decirlo así. Voy a hacer esto un poco más pequeño. Esto también. Y esta de aquí también la voy a hacer mucho más pequeña. Ok. Ok. Vamos a hacer esto de forma que nos dé más espacio para poder trabajar. Listo. Vamos a crear ahora indicadores. Y aquí voy a ubicar el valor máximo. Y aquí en cambio voy a determinar el valor mínimo. Recuerden que únicamente estamos trabajando con arreglos de dos dimensiones. Listo. ¿De quién voy a obtener esta información? Pues de esta matriz. Ok. Vamos a conectar el valor mínimo y también el valor máximo. Voy a... Voy a hacer desaparecer la opción del... Delaybone. Ok. Bien. Entonces vamos a ubicar el valor máximo. Y también el valor mínimo. Listo. Vamos a ejecutar. Y podemos observar que de la matriz que se acaba de generar, también nos da los valores máximos y los valores mínimos de toda la matriz. 98, si ustedes identifican en toda la matriz, es el valor máximo. Subsecuente a ese es el 95. En este caso es el 98. Bien. Si queremos determinar exactamente la posición en donde se encuentra, lo hacemos con los mismos valores de array. Ya. Vamos a... Perdón. Vamos a ver en donde se encuentra. Para eso vamos a crear un indicador de esta información. Pero de tipo array. Vamos a crear un nuevo indicador. Así que voy a ubicar los datos del array. Y también voy a ubicar los datos de indicador. Bien. Esto me va a decir en qué fila y en qué columna se encuentra el valor máximo. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Listo. Entonces aquí voy a poner posición. del valor máximo. Y aquí en cambio vamos a ubicar la posición del valor mínimo. ¿Sí? Bien. Voy a seleccionar estas dos opciones. También los voy a mostrar como íconos. Perdón. Los voy a quitar de la opción de mostrar como íconos para poder identificar. Bien. Vamos entonces a poner el máximo por acá arriba. Que se conecte directamente a este valor de aquí. Y también voy a poner el mínimo por aquí. A ver esto. Juntémoslo un poco más. Bien. Gracias. 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 Bien, listo, ejecutamos y podemos observar también que nos indica dónde están los valores máximos y dónde están los valores mínimos. En el caso del valor máximo, que es 64, nos está indicando que se encuentra en la fila 0 y en la columna número 2. Bien, vamos a ubicarnos en la fila 0 como tal. En la columna 0, que estamos en esta de aquí, y en la fila número 2, 0, 1, 2. A ver, ¿de cuál estamos sacando el valor máximo? Pusiendo el valor mínimo. 0, 2, 0, 2, estamos tomando de la matriz principal. La 0, ah no, estamos bien. En la fila número 0, en la columna número 2. Esta es la fila número 0 y la columna número 2 es el valor de 64. Y en cambio, para el valor mínimo, que vendría a ser en este caso 14, nos está diciendo que se ubica en la fila número 2. Estamos en la fila número 2 y en la columna número 0. Por si acaso, si es que hay dos valores repetidos, lo toma el primer valor que encontró. En este caso, es el valor de 14 que se encuentra en la columna número 0. Si volvemos a ejecutar, se vuelven a generar valores aleatorios y vemos que está cambiando la posición en donde se están detectando los valores máximos y mínimos. Y también nos valían, obviamente, los valores máximos y mínimos. También podemos trabajar con otros aspectos de la matriz como tal. Por ejemplo, podríamos cambiar los datos, podríamos redimensionar la matriz, construir una matriz a través de información que nosotros le brindemos, determinar el tamaño de la matriz, traer un determinado elemento de la matriz, traer un diagonal de la matriz, es decir, una sección o un arreglo de una matriz, es lo que podríamos trabajar con este tipo de datos. Y en cambio, con esto podríamos trabajar directamente los arreglos como tal. También es importante mencionar que no simplemente podemos trabajar con arreglos o matrices, sino que también podemos variar esa información pasando a través de estos enlaces, en el cual podemos convertir desde un arreglo hacia un clúster, que ya lo veremos en una clase posterior, y también de un clúster hacia un array. Y también podemos pasar información desde un array hacia una matriz, y desde una matriz hacia un array. Bueno, las diferentes conversiones que podamos utilizar dependerán mucho de las acciones o de las funciones que estemos desarrollando. Entonces, para terminar esta parte, para poder pasar a la práctica, recuerden, esto es más importante para trabajar con arreglos de una dimensión, sin embargo, ciertos módulos y ciertas funcionalidades, ciertos bloques, se podrían tranquilamente trabajar con matrices o con arreglos de dos dimensiones. Pero, en determinados casos, cuando querramos trabajar específicamente con arreglos de dos dimensiones, existen los bloques pertenecientes a matriz o arreglos de dos dimensiones, con los cuales nosotros podemos trabajar. ¿Sí? Bien, ¿tienen alguna consulta tal vez? Efectivamente, nosotros aquí ya trajimos una suma matriz, como lo pudiste observar en este caso. Claro que sí, ningún problema. Por ejemplo, vamos a eliminar esta información de aquí, que es donde estamos obteniendo el máximo y el mínimo. Recuerda que este bloque ya nos transformaba la submatriz o nos determina, perdón, este bloque ya nos daba la submatriz. Así que lo único que tenemos que hacer es conectar la entrada de este bloque al resultado de esta submatriz. Vamos a generar el resultado y ya tenemos. Esta es la submatriz, ¿no es cierto? 39 y 74, en donde el valor mínimo vendría a ser 39 y el valor máximo vendría a ser 74, tal como lo podemos observar aquí. Bien, perdón, le quite el label. Ya, este también le quite el label. Listo. Entonces, ahí podemos observar el valor mínimo y el valor máximo como tal de la submatriz. Bien, tal vez más preguntas, jóvenes. Bien, algo muy importante es que este tema había quedado como un poco suelto en la última clase y es por esa razón que lo vi conveniente hacer un refuerzo acerca de este tema. Bien, entonces voy a pasar a compartirles, en cambio, lo que va a ser la práctica del día de hoy y en lo que van a invertir su tiempo como tal el día de hoy. Denme un segundo, me permito abrir la guía. Así, gracias. Y en el segundo, me permito abrir la guía. Bien, como les había mencionado anteriormente, nosotros cada día iremos avanzando en una etapa nueva dentro de lo que es Slavio, iremos dificultando cada día más las operaciones y hoy es el día en que vamos a empezar y a analizar problemas prácticos como tal. Lo que vamos a hacer el día de hoy es un análisis o una aplicación acerca de un test de presión. ¿En qué consiste el test de presión? En que nosotros vamos a definir algunos valores y vamos a ejecutar diferentes pruebas sobre este test. No se preocupen que la guía ya está específica. A ver si la abro de una vez. Un segundo. No, en este momento lo subo, sí. Mientras estén haciendo la práctica ya lo subo el video. Bien, entonces, por si acaso, a pesar de que aquí estoy mencionando que la práctica es para dos estudiantes, fuese con dos estudiantes si la hiciéramos en sitio, es decir, y con el tiempo justo. Pero, sin embargo, yo creo que para su mejor aprendizaje y comprensión vamos a hacerlo individualmente, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la práctica? Como les decía, es un problema ya diseñado conforme a un entorno industrial para ver más o menos lo que podríamos hacer. En este caso, una campaña de laboratorio realiza pruebas de calidad de sus productos. Para que el equipo cumpla con las expectativas, se debe tomar cinco muestras cada segundo de la presión en un tanque presurizado. Y se deben comparar con los siguientes valores esperados. En este caso, vamos a dar valores mayores a 20, mayores a 35, mayores a 55, mayores a 70 y mayores a 85. Recuerden, estoy diciendo valores mayores, no mayor o igual que. Bien, eso significa que los valores que se analizarán serán a partir de 20.01, ¿sí? O lo que puedan poner. Bien, en este caso vamos por parte del proveedor a tener ciertos requerimientos. Para que el producto tenga el estampado de producto conforme, deberá cumplir con al menos tres de las mediciones esperadas. Es decir, de estas cinco mediciones que se van a ejecutar, al menos tres deben ser correctas. ¿Cuándo serán correctas? Cuando los valores superen este condicional como tal, ¿sí? Si, por ejemplo, un valor aquí es de 35, pues la medición será incorrecta. Si un valor aquí es de 77, pues la medición será correcta. En cada medición deberá haber una señal lumínica que se active si la medición de ese tiempo es mayor a la esperada. Es decir, un LED va a estar encendido. Bien, debe mostrarse el valor mayor medido durante las cinco mediciones, además de un historial de las cinco mediciones. Es decir, se deben mostrar las cinco mediciones que se han realizado y también se debe mostrar el valor máximo y el valor mínimo que se ha determinado durante las mediciones. ¿Ya? Ah, bueno, solo el mayor, no el mínimo, solo el mayor. Vamos a utilizar funciones de arreglos, registros de deslazamientos y cualquier herramienta que hemos aprendido durante este curso para solucionar este requerimiento. Vamos a diseñar un BI que cumpla con estas especificaciones. En este caso yo les voy a proporcionar el BI, ¿sí? Así que ustedes al BI que yo les proporcione le deben hacer las modificaciones para que cumpla con los objetivos. Aquí ya lo estoy incluyendo, deberá hacer uso del frontend, ya, aprobado por el cliente. Bueno, este ya les voy a pasar. Listo. Entonces, ¿qué se debe de tomar en cuenta? Que el expected values o los valores esperados contiene los valores a comparar y deben ser registrados antes de las pruebas por el usuario. Es decir, en este caso ustedes van a ingresar estos valores. ¿Cuáles son estos valores que van a ingresar aquí? Los mismos de acá arriba, ¿sí? 20, 35, 55, 70, 85. Recuerden, ¿qué es esto? Esto es una matriz. Es una matriz de controladores. Es decir, los valores ustedes los deben ingresar. Las muestras por test, por cada una de las pruebas, va a mostrar la medición simulada cada segundo. Es decir, la repetición de cada simulación se va a ejecutar en cada segundo. Vamos a tener también los LEDs que nos indicarán si un valor es verdadero o es un valor falso. Es decir, si la condición se ha cumplido o la condición no se ha cumplido. En el caso de que se cumpla, pues el LED se deberá activar. Y en el caso de que no se cumpla, permanecerá inactivo. Ya, vamos también a utilizar la función maxValue para determinar el valor máximo que se ha ejecutado durante cada una de las mediciones, ¿sí? También vamos a ubicar un bloque, una caja de texto donde diga el número mayor de experimentos que han sido satisfactorios. Y si es que el valor es mayor a 3, se debe mostrar un mensaje final que diga test satisfactorio o de lo contrario diría test no satisfactorio, ¿sí? Eso lo tenemos aquí, número de experimentos. Si es que es mayor a 3, mostramos un mensaje test satisfactorio. Si es que es menor a 3, un mensaje que diga, pues, que el test no ha sido satisfactorio. En este caso, podemos hacer, ya les doy a su elección, que sea mayor, bueno, no lo hagamos a su elección. Vamos a hacerlo directamente. Si el número de experimentos es mayor o igual a 3, el mensaje final va a ser test satisfactorio. ¿Sí? ¿Nos mencionaban algo, Taras? Sí, me acaba de botar el Zoom por internet. ¿Puedo repetirme desde un poquito más arriba? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde se utiliza la materia de indicadores? ¿Desde quién? Ajá. Ya. Estos indicadores se encenderán cuando el test sea correcto. Es decir, si el valor es mayor a 20, pues, se enciende este. Si el valor es menor a 35, permanece apagado. Valor mayor a 55, se enciende. Valor mayor a 70, se enciende. Valor menor a 85, permanece apagado. Todo cumpliendo estas condiciones de aquí. ¿Sí? Ahí se encenderá cada uno de los test. Se debe de... En la tabla de indicadores se salen los valores que sean mayores. ¿Perdón? En la tabla de... En la matriz de indicadores van a salir los valores mayores y menores. En esta de aquí se determina únicamente el valor máximo de toda la prueba. En esta de aquí, en la de indicadores, solo se indican o se encienden los LEDs cuando los valores que se generen de manera aleatoria cumplan con esta condición. ¿Ya? Mayor a 20, mayor a 35, mayor a 55, mayor a 70, mayor a 85. ¿Sí? Ahí se va a encender. ¿Qué valor va a mostrar aquí? Aquí va a mostrar el resultado del valor aleatorio que se ha generado. Es decir, si aquí se generó 50, pues aquí muestra 50. Si se generó 20, pues pone 20. Si se generó 30, pone 30. ¿Sí? Y así para cada uno de los datos. No sé si me comprendiste, Luis. Sí. Si a cada bloque representa un LED. Así es. Cada uno de estos bloques, recuerden que estamos trabajando en este caso con arreglos, con matrices. Perdón, con arreglos de una dimensión. Así que únicamente cada uno de estos bloques va a generar una comparación para cada uno de estos LEDs. Bien. Vamos a determinar el valor máximo durante todos los tests. ¿Ya? Y por último, pues vamos a determinar un mensaje final y el número de experimentos ejecutados. Bien. Y en este caso, únicamente vamos a determinar, pues, bueno, el marco teórico y tal. Vamos a presentar la siguiente clase. El día de hoy, pues, lo que vamos a hacer es cumplir con estos requerimientos. ¿Listo? ¿Tenemos alguna duda? Por si acaso, ¿qué es lo que vamos a representar? Este test, este BI, les voy a entregar. ¿Sí? Y en este BI, pues, ustedes van a ejecutar o van a hacer cada una de las acciones que les he pedido en la guía como tal. Todo esto también ya se encuentra. ¿Ya? Ya se encuentra aquí puestas cada una de las funciones que van a necesitar. Estamos ya indicando el subBI. Únicamente ustedes tienen que realizar las conexiones y los cambios que consideren pertinentes para que determinen el resultado del ejercicio como tal. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Tal vez alguna pregunta? ¿Sí? El error solo sirve para apagar el sistema, ¿verdad? Sí. El error en este caso nosotros, digamos que podemos obviarlo. ¿Ya? Yo podría coger y poner aquí, pues, que está en error. Poner aquí un código o un mensaje y directamente este sistema se va a detener. Pero, sin embargo, este podríamos no tocarlo. ¿Ya? De ahí. Bien. Listo. Entonces, que no se diga más. Voy a pasarles el BI. Y también voy a pasarles la guía en un instante, por favor. Voy a pasarles la guía en un instante, por favor. Voy a pasarles la guía en un instante, por favor. Voy a pasarles la guía en un instante. Voy a pasarles la guía en un instante. Voy a pasarles la guía en un instante.